Un volcán entra en erupción con una fuerza extraordinaria, haciéndose así un hueco en la historia. Sus consecuencias serán el doble de catastróficas que las del volcán que sepultó la antigua ciudad de Pompeya, y diez veces peores que las del volcán Santa Elena. Es la mayor erupción volcánica jamás filmada, y una de las más destructivas de todos los tiempos. Monte Pinatubo, Filipinas, 15 de junio de 1991. Los hombres y mujeres atrapados en este cataclismo de la naturaleza vivirán o morirán gracias a la ciencia o a su fe. Pueden perder la vida en cuestión de segundos por un ataque que la Tierra lleva preparando durante siglos. Hombres y mujeres descubrirán lo grandes y a la vez lo pequeños que son cuando se enfrentan a una catástrofe. Catástrofes. La erupción del Pinatubo. En el corazón de Filipinas yace una pequeña e insignificante montaña. Una vez fue un volcán, uno de los mayores que el mundo ha conocido. Pero durante cinco siglos, el monte Pinatubo ha permanecido inactivo. Y ha sido ignorado por cientos de miles de filipinos que viven a su alrededor. Sin embargo, para los pueblos que habitan en las laderas, es una montaña sagrada. Los saetas loan y rinden culto al monte Pinatubo. Al igual que el resto de su tribu, Flor de la Cruz cree que Apomalari, el dios de todas las cosas, vive en el interior de la montaña. Es responsabilidad nuestra cuidar y defender la montaña. Es un monte sagrado, porque creemos que allí vive Apomalari. Pero lo que se revuelve en las profundidades de Pinatubo no es un dios, sino un monstruo de lava. Se están abriendo fisuras en el lecho de la montaña y a kilómetros por debajo de la corteza terrestre yace la causa de ello, un colosal y arremolinado mar de magma, un material ignio fundido. Inmensas fuerzas se revuelven en su interior, pero en la frágil superficie muy pocos saben que viven sobre un volcán. El 2 de abril de 1991, por la mañana, llega el primer aviso del apocalipsis. Una serie de pequeñas explosiones tienen lugar en la cima del Pinatubo. Pero los aetas son los únicos testigos de estas explosiones y columnas de humo. Los únicos testigos de los avisos del Pinatubo son los pueblos que lo veneran. Al ver las explosiones nos quedamos aterrorizados. Nadie sabía qué estaba pasando. Por la noche vimos una luz roja en la parte de arriba de la montaña. Parecía estar sangrando. A la mañana siguiente, los aetas cuentan lo que han visto a una monja de la zona, la hermana Emma Fondevilla. Parte a las Tierras Bajas con Flor de la Cruz como testigo para informar de las explosiones a las autoridades. Viajan hasta Manila, a 85 kilómetros al sur. Pasan de un mundo a otro muy diferente. Finalmente llegan al Instituto Nacional de Vulcanología y Sismología. La hermana Emma convence al escéptico personal de que las permitan ver al director, el destacado vulcanólogo Ray Punon Bayan. Una gran explosión. Este adopta medidas funestas. Envía a uno de sus equipos a la cumbre. Por aire, ven las fumarolas descritas por Flor de la Cruz. Y cuando aterrizan, sus sismógrafos indican que algo se remolina en el interior de este volcán que ha estado inactivo durante mucho tiempo. Durante las 24 horas siguientes, detectan más de 200 terremotos independientes. Dinatubo está cobrando vida. La causa de los terremotos puede ser el movimiento geotérmico del vapor y del agua recalentada. Pero el instinto le dice a Ray Punon Bayan que hay otras fuerzas mucho más poderosas en acción. Sabe que las filipinas se encuentran sobre el anillo de fuego, una cadena que rodea el océano pacífico y que alberga la mayoría de los volcanes del mundo. Decidir si el monte Pinatubo está cobrando vida será como jugar al póker con la naturaleza. Pero las apuestas serán la vida o la muerte. De 20.000 aetas que habitan en la montaña y de cientos de miles de filipinos que viven en las ciudades y pueblos de las tierras bajas vecinas. A tan solo 25 kilómetros de la cumbre se encuentra la mayor base aérea estadounidense en territorio extranjero. La base aérea Clark, que sirve de hogar a 16.000 militares y a sus familias y también a miles de millones de dólares de armamento militar. En total, un millón de vidas filipinas y estadounidenses dependerán de la habilidad de rey de adelantarse a las fuerzas de la naturaleza. Los volcanes no son enemigos o adversarios. Hay que intentar hacerse amigo de ellos y entender lo que son y lo que van a hacer. Hay que entender sus señales. Si no, se pierde la batalla. Ray sabe que las erupciones volcánicas no se pueden detener, pero sí se puede sobrevivir a ellas. Si Pinatubo está a punto de estallar, tiene que pronosticar cuándo y tiene que hacerlo pronto. Si ordena la evacuación demasiado pronto, la gente regresará a sus hogares. Pero si da la orden demasiado tarde, pueden morir miles de personas. Durante días, su equipo estudia los terremotos que se producen bajo la montaña. Pero su equipo se ha quedado anticuado. Los filipinos necesitan ayuda y Ray sabe dónde encontrarla. Chris Newhall, del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Washington, es un viejo amigo suyo y también vulcanólogo. Él dispone de los instrumentos de alta tecnología que ayudarán a Ray a conocer los secretos del Pinatubo. El 23 de abril, él y un equipo de destacados científicos estadounidenses se unen al equipo de investigación de Ray. Montan su centro de operaciones en la base aérea Clark, muy cerca de la cumbre del Pinatubo. Para ellos, como para todos los que viven en los alrededores, la montaña parece no haber cambiado desde la antigüedad. Éramos conscientes de que el Pinatubo no había entrado en erupción en más de 500 años. Y mucha gente, yo diría que la mayoría, pensaba que ni siquiera era un volcán. Ray y su equipo saben que Pinatubo es un volcán. Pero ¿de qué tipo y de qué peligrosidad? Aunque algunos volcanes como el Mauna Loa y el Kilauea en Hawái arrojan ríos de lava, las erupciones más catastróficas son las explosivas, porque expulsan montones de magma de repente. Sin avisar. En lugar de lava, los volcanes explosivos arrojan coladas piroclásticas enormes, es decir, ríos de piedras y cenizas. No es un huracán, sino una explosión de piedras, cenizas y gases. Nadie sobrevive a estas coladas piroclásticas. Ray y Chris estudian fotografías aéreas de la última erupción del Pinatubo. Se sobrecogen por lo que ven en los mapas y en los informes, ya que confirman que se trata de uno de los volcanes explosivos más grandes de la historia. Yo pensé, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nos dimos cuenta de que la última erupción del Pinatubo fue de la misma magnitud que la del Krakatoa en 1883. Krakatoa, una lejana isla de Indonesia, explotó en 1883 y es la erupción volcánica más catastrófica de la historia. En los erosionados cañones del Pinatubo, Ray y Chris encuentran pruebas de la última gran erupción. Coladas piroclásticas que una vez incineraron y sepultaron la zona sobre la que se encuentra la base aérea Clark. ¿Podría producirse un cataclismo así de nuevo? Los sismógrafos hablan de una catastrófica amenaza. Un millón de vidas corren peligro. Un millón de personas dependen de unos pocos. Ray y su equipo están muy preocupados por lo que han averiguado del pasado de Pinatubo. Y los sismólogos continúan detectando terremotos bajo la superficie de la montaña. Mientras Ray estudia la amenaza, los aetas rezan para apaciguar el antiguo espíritu del Pinatubo, el espíritu de su dios Apomalari. Creen que la razón de su furia es la tala de árboles generalizada que los aetas llevan combatiendo décadas. No hicimos lo suficiente para proteger la montaña. Dejamos que los habitantes de las Tierras Bajas vinieran y la destrozaran. Por eso Apomalari se enfadó tanto con nosotros. Pero ahora, los aetas deben elegir entre su enfadado dios y su gobierno. Ray ha dado orden de evacuar los alrededores de la cumbre. Desalojan a los aetas que se van del lugar descorazonados. Para ellos, abandonar sus tierras sagradas significa dar la espalda a su dios. Desde las altas laderas, miles de aetas empiezan a bajar de la montaña para realojarse en campamentos en las Tierras Bajas. Pero en un remoto barranco de la parte este del Pinatubo, una tribu de aetas ha decidido quedarse y dejar su destino en manos de Apomalari. Intentando esconderse del ejército, cuya misión es evacuar la zona, se refugian en una cueva. Los temblores son cada vez menores. El volcán no está preparado aún. En las profundidades de la Tierra hay un siniestro silencio. ¿Se está haciendo el dormido Pinatubo? ¿Habrá vuelto a la latencia? ¿Se trata de una falsa alarma? 1985. La ciudad de Armero, en Colombia, es sepultada por un torrente volcánico. Semanas antes de la erupción, los científicos avisaron a los habitantes de la zona que el monte Nevado del Ruiz iba a entrar en erupción. Pero ni ellos ni las autoridades locales les hicieron caso. 23.000 personas murieron. Nevado del Ruiz ha quedado grabado en la memoria de todos los vulcanólogos. Fue una terrible tragedia que se podía haber evitado si la gente hubiera sabido el peligro que corrían. todas esas personas podrían haber sobrevivido. Ray Punonbayan no va a permitir que eso ocurra en su país. Pero a su alrededor hay un clima de escepticismo e incredulidad. El mando militar estadounidense de Clark cree que Ray y su equipo están reaccionando de forma exagerada. También opina lo mismo el gobierno local que a duras penas puede permitirse el coste de una evacuación en masa. A pesar de los pronósticos de Ray y su equipo Pinatubo no ha entrado en erupción todavía. Chris libra una batalla contra el escepticismo local. Washington amenaza con retirar a su equipo y sus valiosas herramientas a menos que les convenza de que el Pinatubo va a entrar en erupción. Él y Ray tienen que encontrar pruebas concluyentes de que hay magma en el interior del Pinatubo. Para encontrarlas tendrán que hacer un arriesgado viaje en helicóptero volando muy cerca de las fumarolas del volcán. La lava está cargada de ciertos gases entre los que se encuentra el dióxido de azufre. Si Chris logra encontrar el gas podrá demostrar que hay magma bajo la superficie. Finalmente encuentra dióxido de sulfuro. Escapan toneladas por las fumarolas del volcán. No hay manera de saber lo cerca que el magma se encuentra de la superficie pero el dióxido de sulfuro es la prueba que demuestra que se puede producir una erupción. Sin embargo, lo que no puede ver es la magnitud del cataclismo que se aproxima. Un monstruo candente se prepara para atacar. Pero en la superficie nada indica que se avecina una erupción. El terrible secreto del pinatubo está aún escondido. Los habitantes de las tierras bajas son totalmente ajenos al peligro que le rodea. No se tiene miedo de lo que no se ve. Les dejará quedarse rey o les obligará a abandonar la zona. Durante dos semanas el equipo observa en la base aérea Clark los niveles de dióxido de sulfuro sobre la cumbre. En esas dos semanas se mantienen fijos pero de repente caen en picado. Solo puede significar dos cosas. Que el magma haya decrecido y pinatubo haya cancelado su ataque o que se está sobrecargando y un enorme barril de polvo podría estallar en cualquier momento. Rey tiene que dar el aviso. Está pinatubo amainando o iniciando la erupción. Tiene que tomar una decisión muy difícil. Se podría producir una erupción en un día o en una década. Los volcanes son así de impredecibles. Sabíamos que había mucho juego. Desconocíamos la magnitud del tapón. Teníamos que trabajar rápido. Obsesionado con la tragedia del nevado del Ruiz Rey decide que ha llegado el momento de poner en evidencia a su enemigo. Muy pronto tendrá lugar la erupción culminante. Finalmente da orden de evacuación en los alrededores de Pinatubo. La orden va dirigida a casi un millón de personas. ¿Pero es demasiado tarde? ¿Cumplirá todo el mundo la orden? En las afueras de la ciudad de Los Ángeles Ben Mendoza está a punto de dar a luz. No creíamos que el volcán iba a entrar en erupción. Ni ella ni su familia creen lo que oyen acerca del monte Pinatubo. La mayoría de los días ni siquiera alcanzan a verlo por la neblina tropical. El gobierno decía que teníamos que desalojar la zona pero no queríamos irnos porque hemos vivido aquí toda la vida y también porque yo estaba embarazada de ocho meses. Los filipinos no quieren abandonar sus hogares y en la base aérea Clark a los militares tampoco les gusta la idea de la evacuación. Los militares se muestran reacios a abandonar la base hasta que los científicos aseguren que se va a producir una erupción. Los aviones continúan despegando y aterrizando sobre los restos de la última erupción del Pinatubo como si esta nunca hubiera tenido lugar. Se produce un pulso entre los científicos y los militares. En el estudio de televisión de la base aérea presionan a Chris Newhall para que dé la fecha exacta de la erupción. no tenemos una bola de cristal que nos diga la fecha exacta de la erupción. Pero a principios de junio se producen una serie de misteriosos terremotos en la zona. Si Rey y su equipo están en lo cierto los terremotos están provocados por un gran mar de magma. Y el 7 de junio su inmensa presión aviva la primera batalla de Pinatubo. Una columna de humo de 8 kilómetros irrumpen la atmósfera. Se trata de la declaración de guerra del volcán. El ataque del monstruo ha comenzado. Las tierras bajas están desalojando lentamente pero en las laderas de la montaña hay quienes no quieren abandonar sus hogares a pesar del peligro. En la cara oeste del Pinatubo a tan solo 10 kilómetros de la cumbre se encuentra el sismólogo Juli Savit y su equipo. Desde el aviso de los aetas Juli ha sido los ojos y oídos de Ray. Le ha proporcionado información sísmica fundamental para pronosticar los movimientos del monstruo. Por entonces nuestros sismógrafos estaban grabando tantos temblores que sabíamos que se iba a producir una erupción y aunque estábamos en primera línea no teníamos miedo. Lo único que me importaba era transmitir la información a Ray Hunom Bayan para que pudiera avisar y evacuar a los que se encontraran en peligro. En el mismo campamento se encuentra Jim Maxassai un periodista de la televisión estatal. Estábamos muy emocionados pero también muy asustados pero teníamos que estar allí teníamos que estar allí para informar. Había cubierto otras erupciones volcánicas y sabe cómo actuar en estas situaciones. En Pinatubo la gente toma decisiones catastróficas. La peor es la de un grupo de aetas que se encuentran en una cueva en la cara sureste del volcán. En total hay 40 familias una tribu aeta completa casi 100 personas entre hombres mujeres y niños. Algunos no quieren dar la espalda a su dios otros no quieren abandonar sus hogares y otros piensan que la cueva es el lugar más seguro. Un miembro de la tribu Sebio aguarda con su mujer y su hijo la decisión de Apo Malari el dios del monte Pinatubo. A 16 kilómetros de allí el ejército ha dado la orden de evacuación finalmente. En la base aérea Clark están grabando una corriente continua de terremotos llega a ver uno por minuto el ejército del aire estadounidense se traga su orgullo 15.000 militares y sus familias abandonan la base Desalojamos a pacientes conectados a máquinas que mantenían sus constantes vitales y a bebés en incubadoras entubados El coronel Ron Rand es uno de los militares que se quedan custodiando la base Los únicos que quedan allí son él y los científicos La cuestión ya no es si el monte Pinatubo entrará en erupción sino cuándo entrará en erupción Y Rey sabe que puede ser en cualquier momento Trabaja contrarreloj y utiliza los medios de comunicación para convencer a la población del peligro de Pinatubo Sin embargo es consciente de que sus palabras no son suficientes En este programa verán lo peligrosos que pueden ser los volcanes Se sirve de un extraordinario vídeo hecho por dos viejos amigos suyos Los legendarios vulcanólogos y realizadores Morris y Katia Craft Arriesgaron sus vidas para grabar estas sorprendentes imágenes que explican los peligros de las erupciones volcánicas de las coladas piroclásticas o tempestades de magma que alcanzan velocidades de 160 kilómetros por hora de los laares o coladas de barro que son una especie de cemento hirviendo Copian la cinta y la exhiben por todos los pueblos y ciudades de los alrededores del Pinatubo Filipinos como Ben Mendoza y su familia se dan cuenta del peligro que corren lo que vimos por televisión nos asustó mucho se veía como los volcanes mataban a muchas personas y pensé que eso nos podía pasar a mí y a mi familia fue horrible ver esas imágenes por todas las tierras bajas miles de personas se unen a un enorme y lento éxodo ya no hay vuelta atrás mientras su vídeo se exhibe en Filipinas Morris y Katia Kraft se encuentran en Japón grabando un volcán en erupción prometen a Rey que se unirán a su equipo cuando terminen en Japón pero el 2 de junio unos días antes de marcharse a Filipinas mueren junto con otros 40 periodistas cuando una colada piroclástica da un giro inesperado 10 días después Pinatubo responde a los que habían dudado de él a las 8.50 de la mañana del martes 12 de junio lanza una enorme columna de cenizas de 19 kilómetros de altura entonces supimos a lo que nos enfrentábamos nadie sabía la magnitud que tendría hasta entonces nunca había visto una columna de humo así era inmensa gris oscura arremolinada hervía y se hacía cada vez más grande a una velocidad vertiginosa la primera vez que me monté en un F-4 en el ejército del aire ascendimos a 13.000 metros en 2 minutos y 40 segundos pero esta columna de humo llegó a los 18.000 metros en tan solo un minuto cuando la mirabas tenías que hacer así la erupción fue tan intensa que la columna de humo alcanzó una altura inverosímil desde el suelo no se oía nada esta increíble explosión tuvo lugar en el más absoluto silencio los ejércitos de tierra y aire filipinos continúan sus labores de evacuación en la montaña cada vez encuentran más aetas muchos filipinos creen que esta es la erupción culminante creen que es la erupción más grande rey y su equipo saben que no es así el magma en el interior del pinatubo sigue hirviendo y reuniendo fuerzas pero todavía no ha alcanzado la superficie esta no es la erupción principal del pinatubo es sólo el comienzo durante 48 horas se producen terremotos casi constantes cada vez más cerca de la superficie por las fisuras de la cima del pinatubo salen densas nubes de ceniza el volcán se está preparando para una de las erupciones más grandes jamás vistas el ejército del aire filipino continúa rescatando a pequeños grupos de aetas de la montaña los aetas informan a los militares de una tribu que ha decidido quedarse en la montaña y no ser rescatada en las tierras bajas miles de personas abandonan la zona nubes de humo salen de la montaña los habitantes de la zona abandonan sus pueblos Ben Mendoza en sus últimos meses de embarazo se une al éxodo masivo junto a su marido y sus padres de repente oscureció y empezó una lluvia de cenizas fue horrible mi marido mis padres y yo embarazada de nueve meses tuvimos que correr por una carretera llena de baches para ponernos a salvo puede que sobreviviera al volcán pero y su hijo ya de noche la oscuridad en los alrededores del pinatubo se rompe por las fisuras producidas por el revuelto mar de magma del interior quedan pocas horas para que el fuego infernal alcance la superficie al otro lado del pinatubo los científicos de la base aérea clark esperan a que pase la noche los sismógrafos pronostican un cataclismo aún peor que el que se creía en principio la tensión aumenta todo el mundo está agotado y asustado pero nadie quiere marcharse la sismóloga PJ de los reyes está asustada por lo que indican los sismógrafos sentía que tenía que estar allí no tenía elección mis hijos me necesitaban pero a mi país también así que no tuve elección los minutos pasan y queda menos para la catástrofe y a las 5.55 de la mañana los sismógrafos se disparan ha comenzado los que permanecen en la base aérea de clark son testigos de algo inimaginable el horizonte es una nube gigante de cenizas ardiendo la erupción culminante de pinatubo ha comenzado sobrecogida la geóloga leyo bautista se da cuenta del peligro que corre los mismos que han avisado a otros del riesgo están ahora en peligro lo primero que pensé es que no volvería a ver a mi familia llevaba un mes y medio lejos de mi casa y de mi familia y no sabía si los iba a volver a ver de nuevo durante las seis horas siguientes se producen cuatro erupciones más del pinatubo se hizo de noche a las tres de la tarde parecía el fin del mundo eran las tres de la tarde y parecía medianoche se podía oír la ceniza cayendo cada explosión arroja millones de toneladas de cenizas al cielo enormes nubes de gas irrumpen en la atmósfera hay tormentas de piedras volcánicas que alcanzan velocidades de 50 kilómetros por hora la furia del monstruo es aterradora y a la 1.42 de la madrugada del 15 de junio de 1991 se produce el peor cataclismo natural del siglo XX libera una energía 200.000 veces superior a la explosión nuclear de Hiroshima 5 kilómetros cúbicos de magma alcanzan la estratosfera en cuestión de segundos desde el espacio parece que se trata de una explosión nuclear que cubre las Filipinas y la parte sur del mar de China las coladas piroclásticas se extienden en todas direcciones y a toda velocidad y forman nubes asesinas de cenizas y piedras ardientes ni siquiera haciendo estallar a la vez todas las bombas misiles y explosivos del mundo se hubiera conseguido lo que la madre naturaleza hizo aquel 15 de junio fue algo increíble en el pinatubo sebió y su tribu esperan el juicio final de Apomalari la montaña está explotando a su alrededor una colada piroclástica va a toda velocidad hacia su cueva una corriente de 8000 grados centígrados a una velocidad de 160 kilómetros por hora que incinera todo lo que encuentra a su paso la muerte se arremolina en la cueva quemando a la gente viva pero tras el infierno se produce un milagro sebió ha sobrevivido y también su mujer y su hijo todo el mundo gritaba lloraba y rezaba nosotros rogábamos a Dios que no nos dejara morir sobre todo a los niños creíamos creíamos que íbamos a morir fuera de la cueva solo se veían árboles ardiendo el fuego se extendía tan rápido que todo se quemaba de forma inmediata los truenos eran cada vez más fuertes parecía una guerra después hubo temblores y empezaron a caer piedras y después se incendió todo aunque todos han muerto a su alrededor Sevio intenta sobrevivir desesperadamente cubre a su mujer a su hijo y a él mismo con estiércol podía sentir el fuego en la espalda mi camisa empezó a arder y sentía como se me pegaba a la espalda entonces vi un montón de estiércol en el suelo era como si alguien me hubiera dicho que me cubriera de estiércol lo hice y funcionó me cubrí yo y también a mi mujer y a mi hijo con estiércol y nos quedamos allí hasta que terminó todo de alguna manera el estiércol les protegió de la tormenta de fuego tras la embestida del volcán el hedor dentro de la cueva era insoportable los cuerpos quedaron carbonizados los niños y todas las personas habían muerto nosotros éramos los únicos supervivientes no había nadie más con vida allí lo único que veíamos eran cuerpos sin vida alrededor nuestro una madre allí un padre a su lado todos amontonados quería llorar pero no podía me dolía todo demasiado fuimos los tres únicos supervivientes de la cueva parecía que Dios nos había protegido al otro lado de la montaña el periodista Jim Maxasai y la sismóloga Julie Savit están a punto de vivir el mismo horror una infernal e imparable colada piroclástica de 800 metros de altura se precipita sobre ellos de repente salió del volcán una enorme nube negra subieron a sus coches rápidamente intentando escapar del infierno que se precipitaba sobre ellos en el coche gritábamos y maldecíamos y también se nos caían las lágrimas mientras se apresuraban por los caminos de tierra con la muerte en los talones un miembro del equipo de Julie Savit intenta grabar la colada piroclástica con una videocámara estas imágenes son las que grabaron con la videocámara estará grabando sus últimos momentos de vida los destellos que se ven son los relámpagos creados por el aire recalentado su única esperanza es llegar a terrenos más altos pero si Julie coge el camino equivocado todos morirán miré a mi derecha y a mi izquierda y vi que la nube nos estaba alcanzando por los dos lados al final consiguen escapar parece que los alrededores del Pinatubo y el norte de Filipinas hayan sido invadidos por un infierno la cantidad de magma que expulsó alcanzó los 5 kilómetros cúbicos es decir 5.000 millones de metros cúbicos era como si hubieran volcado unos 500 millones de camiones de basura en la zona ahora les toca a los científicos y militares de la base aérea Clark enfrentarse a este apocalipsis volcánico han permanecido allí hasta el último momento recogiendo datos que serán de utilidad para erupciones futuras uno de los geólogos me dijo espero que tengas mantequilla porque estamos a punto de convertirnos en sándwiches se habían quedado allí demasiado tiempo las coladas piroclásticas y las tormentas de ceniza se arremolinan sobre el pinatubo acabando con todo lo que encuentran en su camino todos tienen en mente que la base aérea Clark se encuentra sobre los restos de lava de la última erupción del pinatubo empiezan a fallar los sismógrafos que están entre la base y la montaña eso fue lo más aterrador es muy duro saber que te puede matar una colada piroclástica lo único que queríamos era salir lo antes posible de la base aérea Clark cegados por la ceniza y atrapados en un vendaval de fango se dirigen al oeste parecía que estábamos atrapados en el coche no podíamos salir en su coche el ello bautista intenta no dejarse llevar por el pánico mientras se adentra en una impenetrable oscuridad conducía 10 kilómetros por hora muy despacio pero me di cuenta de que si había una erupción más fuerte moriríamos fritos parecía que íbamos a morir creí que moriríamos Ron Ran pierde al resto de su equipo está solo ante el peligro estaba todo muy oscuro y había un ruido infernal caían piedras y cosas por todos los lados la tierra retumbaba por los continuos terremotos las piedras que caían del cielo golpeaban mi coche entonces empecé a dudar de si saldría de allí con vida durante una angustiosa hora intenta encontrar al resto de sus compañeros detrás de él las coladas piroclásticas alcanzan las puertas de la base aérea pero para entonces ya están a salvo sin embargo las consecuencias del pinatubo no acaban aquí a esta erupción volcánica se unirá otra colosal fuerza de la naturaleza la catástrofe no ha terminado aún del millón de personas amenazadas por el monte pinatubo antes de la erupción solo unas 100 corren a un peligro sus laderas y tierras bajas están prácticamente desiertas parece que el hombre escapará a la ira del monstruo pero el volcán tiene un cómplice asesino un gran tifón llamado yunya se trata de una increíble y mortífera coincidencia de fenómenos naturales atravesando el sur del mar de china el tifón yunya llega al pinatubo justo cuando el volcán entra en su fase más catastrófica es la peor combinación posible de calamidades es increíble e inimaginable que estos dos fenómenos ocurrieran al mismo tiempo estábamos en medio de una batalla entre las fuerzas de la naturaleza justo en medio miles de millones de toneladas de cenizas quedan atrapadas en las ráfagas de viento y lluvias torrenciales del tifón dando lugar a tormentas de fango hirviendo parecía que caía cemento del cielo casas y todo tipo de edificios sucumben a la devastación de la tormenta de fango sucede rápido y sin previo aviso aplastando a los que encuentra a su paso hubiera sido demasiado para cualquier ciudad no era natural la escena se repite en todas las provincias de los alrededores del Pinatubo la tormenta de fango será el asesino más inmediato de la catástrofe pero no es el único los torrentes de agua que emanan del Pinatubo llevan enormes cantidades de restos volcánicos ardiendo se conocen con el nombre de la Ares densas coladas de fango que inundan las tierras bajas y hacen desaparecer ciudades y todo lo que encuentran en su camino durante 15 horribles horas el monstruo de Pinatubo arroja todo lo que puede sobre Filipinas y cuando finalmente sale el sol dos días después parece que brilla sobre otro planeta hay un paisaje lunar un mundo en blanco y negro sin vida la nube volcánica más grande del siglo XX está rodeando la tierra y alterará las temperaturas globales durante los tres años siguientes la base militar estadounidense más grande sobre suelo extranjero ha sido destrozada Clark es derrotada por la fuerza más poderosa de la tierra por una fuerza más destructiva que cualquier enemigo humano fue la madre de todas las erupciones y cambió por completo mi percepción del mundo la naturaleza luchó muy duro pero sus oponentes hombres como Rey Punon Bayan y los hombres y mujeres que trabajaron con él pudieron con ella de forma increíble menos de 300 personas perdieron la vida pero podrían haber muerto miles es una victoria del hombre se evitó una catástrofe humana el hombre nunca se había enfrentado a una catástrofe de la magnitud del pinatubo utilizando como arma la tecnología del siglo XX pero no sólo la ciencia salvó vidas el esfuerzo humano fue fundamental de no haber sido por el esfuerzo humano las consecuencias hubieran sido mucho más catastróficas pinatubo demostró que el hombre no puede pronosticar la erupción de los volcanes pero puede salvar muchas vidas en una catástrofe de estas características asimismo demostró que aunque disponemos de muchos avances científicos a veces ignoramos a la madre naturaleza en el periodo subsiguiente a la erupción Ben Mendoza dio a luz a un bebé sano al que llamó Rindi Julie Savit Leyo Bautista y Pijay de los Reyes continuaron trabajando en el Instituto Nacional de Vulcanología y Sismología estudiando los volcanes de toda Filipinas Chris Newhall continuó trabajando en el servicio geológico de los Estados Unidos cuando se jubile se trasladará a Filipinas Jim Max Asai al igual que los que vivieron la erupción afirma que esta experiencia le cambió la vida Pinatubo se convirtió en uno de mis mejores amigos me ha enseñado muchas cosas me ha enseñado el valor y la fragilidad del ser humano y Rey Punon Bayan el héroe indiscutible de una de las grandes catástrofes de la historia moderna se jubiló en 2002 recuerdo la erupción del Pinatubo con cariño es el clásico ejemplo de que la cooperación internacional es necesaria en desastres naturales es una historia con final feliz hasta la fecha los aetas que murieron en la cueva de la montaña han permanecido allí pero hay intención de enterrarlos Sebio y los suyos están recogiendo sus restos y trasladándolos a su nuevo pueblo donde los se enterrarán con las cenizas del volcán cuando recuerdan a sus muertos se entristecen sin embargo miran al futuro con esperanza el pueblo Aeta ha regresado a su tierra sagrada su montaña ha cambiado pero su dios vuelve a estar en paz y no 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 Gracias por ver el video.